Trabajador, trabajadora, nos estamos preparando para el 27 de febrero. Una vez más, volvemos al Congreso Nacional. Por tercera ocasión, vamos a presentar el proyecto de ley por la entrega del 30%. Así como lo escuchan, nosotros no vamos a descansar, porque el 30% no se rinde. En esta ocasión, el nuevo proyecto tendrá otros elementos muy importantes para la vida de los trabajadores de la República Dominicana.